Una serie de seminarios y charlas se están realizando en Iquique en el marco de lo que sería un gran paso para la agricultura del pueblo de Cariquima. Se trata del cultivo de quinoa a 3.675 metros sobre el nivel del mar. El programa, que está financiado por la Unión Europea, intenta mejorar las competencias comerciales de los agricultores del pueblo y subir el precio del producto. Estamos poniendo en valor esta quinoa utilizando un modelo que ya se formuló, que es un modelo italiano, precisamente para un trigo de bajo valor, que hoy día vale dos o tres veces más que el resto de los trigos. Entre los cambios que generaría en la comunidad agrícola del pueblo, se encuentra el poder incluir otros atractivos del lugar en las ventas, como turismo, cultura y generar una denominación de origen. Han pensado, la comunidad agarfoniana, de desarrollar un proyecto de valorización del producto. ¿Qué significa? Significa prácticamente tener el conocimiento y los datos referidos al desarrollo de un cultivo en forma económicamente rentable. Los beneficios que se espera traiga al pueblo es mayor ganancia por kilo vendido y generación de empleo a cerca de 200 personas del lugar. A través de estos pequeños cursos que se está realizando y a través de un viaje que yo realicé igual a Italia, donde también vimos nuevas experiencias. Allá donde los italianos también tienen unos campos así retirados de las ciudades, donde antiguamente quizás no era muy valorizado. Pero últimamente ellos han logrado salir adelante y sacar provecho de esos productos en especial que es el farro. Valorizar un producto implica no solo seguir las normas, sino que además con pequeñas cosas dar a conocer un producto que presenta beneficios, no es libre de gluten. Entonces, eso es una valorización del producto que es casi natural. Por el momento, el precio de la quinoa es de casi 2 mil pesos por 360 gramos y se espera que después de la valorización del producto, la que proviene de Cariquima suba al doble.